que me perdí en expediente yo siento que a nuestra relación le hace falta otra mujer si o sea tener una fer tener un amante pero pero es como te digo sin dejarte a ti o sin dejarte a ti no obviamente es para airear la relación no te parece amor que quieres otra mujer el día de nuestro aniversario amor mira yo lo que quería era revivar el fuego de nuestra relación porque es mucho el frío que vas a matar va a tocar matarla ahí sí va a tocar matarla tan fácil no como pues muy fácil miñito como usted vive allá metido con ella todo el tiempo en la casa va a ser difícil deshacerse de ella a ver y por qué tengo que ser yo porque yo entonces quieres darme ese placer a mí perfecto yo encantada catalina tú te volviste loca y que guarda eso o la matas tú o la mato yo lo que sea pero tiene que ser ya estoy cansada no me dejé sola no me dejé sola porque yo ya mucho tiempo buscando la niña camila felipe no escuchó qué pasó no yo no escuché nada sí bobo esa voz que me decía que no la dejara sola no escuchó nada no cuál vos yo escuché por mi mamá felipe ahí está y me hablaron en serio lo escuchó se siente solo qué pasó mamá que estaba iba a cerrar la puerta del clóset y me hablaron que que por cual no la dejara sola en serio por dios camila el chiste que estás haciendo es muy malo mamá no es ningún chiste felipe no lo escuchó pero yo sí en verdad ya para tu cuarto y luego hablamos pero estamos viendo matrix no lo voy a repetir te vas ya paula tú crees que emitió sospecha algo luego de qué de que le estamos jugando sucio ay javi por favor ya deja hablar de saúl si mira que le estamos pasando rico no vamos a arruinar la noche tú qué crees pues claro que no él está convencido que tiene la mejor mujer del mundo fiel colaboradora amorosa que le ayudan los negocios y además eso lo sé porque me lo iba diciendo porque tú te imaginas el problema tan tenaz donde donde él se llega a enterar de los nuestros ay javi otra vez con el mismo cuento ya deja la paranoia que me estás aburriendo con esos comentarios no sé más bien demuéstrame si quieres demuéstrame qué es lo que sabes hacer cuánto me quieres no sé no 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 mi hijo de edad el carpanita vámonos ya que esto se nos complicó pana qué le pasa que nos vamos a ir sin el billete y sin el revólver vaya por la plata vaya por la plata yo me cargo el revólver quítala quítala Risen no entran razones que usted no se da cuenta que nos están robando en vez de apuntarme a mí porque no le apunta a este desgraciado o le dispara a ese negro a ver si lo termina de chapucar a ese negro desgraciado aquí el único desgraciado es usted sí sí tú eres un desgraciado sí estoy de acuerdo contigo mi amor eres un desgraciado apúntale apúntale mejor apúntale de la mano a 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 ya llego, voy a caer. Simplemente mi lugar no está acá, creo saber dónde hallar la salida, si no pertenezco a este lugar porque tengo que estar acá, te amo, Julián, 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 mi amor, ¿dónde estás? Por Dios, Julián, 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 por Dios, ¿dónde estás, mi amor? Julián, 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 Julián. Expedientes. Todos tenemos una historia que contar. Lunes a viernes, 12 a.m. hora del este. Amamos las historias. TRCN Modelas.